Prometidos, visitas aquí en Telediac. Exactamente, lo habíamos anunciado, la visita del intendente de la ciudad de Paraná, Dan Bal, que ya está con nosotros, por supuesto, para hablar de temas más que interesantes para la ciudadanía en general, pero nos vamos a centrar en una primera instancia en obras, pero fundamentalmente en el ensanche de Avenida Sani. ¿Vos en mediodía? Muy buenos días, gracias, Sonia, también Paola. Bueno, es una arteria de las más importantes que seguramente se vienen demandando aquí en la ciudad de Paraná. La noticia es que el 2 de junio hacemos la apertura de la licitación pública. La obra tiene más de 30 cuadras, va desde Avenida Almafuerte hasta Calle Balbín. Tiene como tres tramos bien determinados, primero hasta Calle Pronunciamiento, que tiene un tratamiento tal vez menor porque ya hay un ensanche que ha sido ejecutado. Luego desde Pronunciamiento hasta Newbery, donde están las lajas de hormigón. Y luego desde Newbery hasta Balbín, que bueno, hay una parte solamente de asfalto. Una obra integral que es financiada por el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Tiene todo el tratamiento de los desagües pluviales. La historia cuenta que Sani era uno de los ingresos a la ciudad de Paraná y estaba concebido como ruta. Por lo tanto, en ningún lado tiene desagües. Tiene innumerables inconvenientes. Los desagües están previstos. Está previsto también el ensanche de la calzada a 12 metros. Dos calles de ida y dos de vuelta, dos trochas. También hay 100 dárselas para estacionamiento. Está toda la sistematización de los semáforos de manera sincronizada. También está el ensanche del puente sobre las vías del ferrocarril. Retiramos el agua que pasa por el asfalto por debajo y lo llevamos por los baños verdes para cuando eventualmente ocurra algún inconveniente no tener que romper el asfalto y se plantan 400 nuevos árboles. Una obra de aproximadamente 18 meses que estamos muy contentos porque desarrollamos el proyecto con nuestro personal ya al inicio de la gestión y había que conseguir el financiamiento. El gobierno de la provincia, el gobernador, la priorizó. Así que el 2 de junio es la apertura de la licitación y el 4 de junio es la apertura de la licitación de Crisólogo Larralde. Desde Avenida Sani hasta el acceso sur. Creo que estamos buscando conectar el este de la ciudad de Paraná con el oeste de la ciudad de Paraná a través de la zona sur. Eso lleva mucha inversión, se trabajó mucho en los proyectos. Ahora hay que buscar el financiamiento, pero poco a poco se va logrando y eso nos hace muy, pero muy felices. Intendente, usted hablaba bien de lo que tiene que ver exactamente con el ensanche de la calzada. Eso va a permitir, obviamente, una mejor circulación. Pero me gustaría también que se refiera a todo lo que genera alrededor de la arteria. Cómo se, de alguna manera, se le da importancia y significación a la zona en sí. Exactamente. Sí, sí. Ahí pasan 12.000 autos por día. Esta obra va a jerarquizar uno de los ingresos a Paraná, tal vez uno de los más importantes. Va a contribuir al desarrollo comercial. Hay mucho comercio que va a tener un mejor desarrollo. El desarrollo productivo. Mayor seguridad. Uno siempre cuando habla de una obra trata de hacerlo más tangible. Por lo tanto, uno habla del ensanche. Pero es toda una sistematización. Para el que conoce la zona, ve claramente que cuando uno va por O'Higgins tiene que hacer Sani y luego O'Higgins. Miguel David, Sani, Miguel David. Newbury, Sani, Newbury. Hay toda una sistematización también del tránsito urbano que se va a corregir. Eso va a dar a todo el sector una facilidad. No solamente para transitar, sino una gran facilidad para poder seguir invirtiendo, generando más movimiento comercial y más desarrollo productivo. ¿Qué inversión significan estas dos obras y cuál sería el plazo de ejecución de las mismas? El presupuesto oficial de Sani son 774 millones de pesos, un plazo de ejecución de 18 meses. Y en el caso de Crisólogo Larralde son 284 millones de pesos y un plazo menor de 12 meses. También Crisólogo Larralde tiene este concepto. Es un proyecto que integra todo el tratamiento de los desagües pluviales, un arbolado, la semaforización, la señalética. Bueno, obras bien hechas para que duren el tiempo y creer en la calidad que tiene que tener una obra pública. ¿Esto fue pensado, proyectado desde la comuna? ¿Fue charlado y demandado por parte de los vecinos? ¿Cómo vino ese proceso, por lo menos, ahí en Sani? Las dos cosas. Nosotros, incluso antes, en plena campaña, desarrollamos con el equipo técnico distintos proyectos e ideas. Primero con la escucha, porque cuando uno anda en campaña siempre va teniendo contacto con los vecinos y uno va determinando con certeza qué es lo que quieren, cuál es la demanda. Los equipos técnicos trabajaron durante mucho tiempo para elaborar estos proyectos y, bueno, surge como una necesidad y también todo está enmarcado en un plan de ordenamiento urbano que en su momento la provincia contrató al CFI y que nos van marcando claramente cuáles son las arterias donde tiene que intervenir el Estado. En ese mismo concepto estamos buscando financiamiento para Avenida Ejército, para mejorar BAES, para mejorar también General Espejo, Avenida de las Américas y bajo ese concepto también se está llevando adelante la obra en calle Boulevard Racedo y en calle Boulevard Rondo. Por otra parte, preguntarle y siguiendo un poco con la pregunta de Sonia, se vienen concretando reuniones con diferentes vecinales allí desde hace prácticamente más de un mes. ¿De qué le expresan los vecinos y vecinas de la zona y cómo es el trabajo precisamente en conjunto y articulado con ellos? Primero, los vecinos están, digamos, muy contentos y también sorprendidos, ¿no? Porque se trabajó mucho en silencio para poder desarrollar el proyecto y se trabajó también mucho en silencio para ser responsables hasta obtener el financiamiento. Dentro de todo el proceso de la obra pública por la magnitud que tiene, no solamente es el proyecto, sino que también las normativas indican que tenemos que reunirnos con los vecinos en hacer asambleas para explicarles estos proyectos. Por lo tanto, se publicó, se recibieron consultas de manera escrita y luego hicimos dos reuniones con las vecinales. ¿Qué es lo que preguntan? Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Si se va a hacer toda la calle de una? ¿Si voy a poder entrar el auto? ¿Qué va a pasar con el desagüe? Tengan en cuenta la cloaca, fíjense tal cosa, otra. Es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. Cuando tuvimos la reunión en la escuela, los docentes y la directora nos hacían determinadas presentaciones, sobre todo por el funcionamiento de la escuela, que fueron enriquecedoras y que a veces en un estudio o en un trabajo técnico no siempre son cuestiones que se tienen en cuenta. Así que son muy, pero muy importantes estas reuniones. ¿Y qué también tienen los pliegos? Los pliegos tienen una obligación de la empresa que durante todo el desarrollo de la obra, la empresa tiene que ir interactuando con los vecinos. Entonces, cuando vamos a empezar, dicen la empresa en tal cuadra, tiene que hablar con los vecinos, vamos a empezar acá, retiro los autos si están adentro, déjanlo afuera, esto va a tener determinado tiempo. Eso también lo hemos incorporado porque es muy, pero muy importante que el vecino permanezca en contacto, conozca la obra y también nos sirve como un elemento de control que siempre viene muy bien. Entendente, esta obra, bueno, obviamente tiene una gran importancia y una gran significación para toda esa zona, para los vecinos del lugar, pero de alguna manera, escuchando también las otras arterias y las otras obras que están pensadas, me gustaría que se pueda ahondar en el concepto que pareciera tener su gestión en relación a la circulación, la salida, la rapidez o modernidad de una capital de provincia. Exacto, nosotros que buscamos que Paraná sea una ciudad moderna, que sea una ciudad capital de la que nos sintamos orgullosos. Para eso hay que hacer inversión, la inversión tiene que ser la apropiada, hay que gestionar, porque el municipio no tiene los recursos, estas dos arterias que estoy citando, una es financiamiento nacional y otra es financiamiento provincial, pero hay que desarrollar los proyectos, hay que ser confiable, creíble, para que también el Estado Nacional y Provincial acompañe este financiamiento y todas las obras tienen que tener una relación directa con lo que la gente necesita, porque en definitiva, estas obras son para mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros tenemos pensado un plan Circunvalar Sur que justamente está vinculando la zona oeste con la esta a través del sur. ¿Qué buscamos? Conectar el hospital, el aeropuerto, el túnel, por eso también está dentro de este plan la avenida Circunvalación. En ese concepto también estamos pensando y estamos ya a punto seguramente de obtener el financiamiento para la nueva terminal de la ciudad de Paraná. También está de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque las inversiones tienen que ser muy pero muy analizadas, tienen que trabajar los profesionales, tienen que llevarse adelante los estudios correspondientes, pero siempre es necesario tener esta visión de contacto con los vecinos. Paraná necesita muchísima inversión y nosotros estamos trabajando para que esa inversión paulatinamente se pueda plasmar como gestión, gobierno nacional, gobierno provincial que nos están acompañando y un equipo de trabajo de profesionales que día a día son los que se ponen con toda la energía para que estos proyectos salgan. Intendente, me gustaría cambiar de tema. Hay novedades respecto al portal Mi Paraná. ¿A qué va a poder tener acceso el vecino y las vecinas de la capital provincial luego de que esto pueda concretarse? Dos servicios incorporamos a partir del primero de junio. Dos servicios muy importantes. Uno tiene que ver con el carnet de conducir que todos los sufrimos cuando vamos a hacer la renovación. Va a ser muchísimo más simple. De todos los trámites van a ser la mitad. Se estudió todo el sistema, se reducen un montón de pasos, se hace prácticamente la mayor parte de los trámites de manera digital. Entonces, cuando vayamos a hacer un carnet después del primero de junio aquí en la ciudad de Paraná, tendremos que ir a la calle Alén una sola vez y no dos o tres o cuatro veces como lamentablemente ocurre en la actualidad. Dentro de muy poco tiempo, también a partir del primero de junio, vamos a levantar paralelamente todo lo que esté vinculado al juzgado de falta, que también es una de las grandes demandas, sobre todo los lunes y martes, donde hay determinadas infracciones el fin de semana y los vecinos van a hacer trámites en el juzgado de falta. ¿Qué vamos a tener? La posibilidad las 24 horas y los 7 días de la semana de poder ingresar y ver si tenemos alguna multa. Eventualmente emitir nuestro libre deuda para hacer los trámites que querramos hacer. Hoy hay que ir, hacer la cola y tener un tiempo importante. Las personas, el tiempo es algo muy importante que tiene y el Estado tiene de alguna manera que respetar el tiempo de las personas. Por eso estamos incorporando tecnología. También en el sistema podéis vincular el DNI y eventualmente si tiene algún tipo de multa y a partir de aproximadamente del 20 de junio va a poder pagar eventualmente esas multas. Y también a partir del 1 de junio todos, absolutamente todos los sellados que impliquen algún tipo de gestión en la municipalidad se va a poder entrar y se va a poder pagar de manera electrónica. No va a haber que ir a un banco o a un rapidpago o a otro lugar. Todo esto está pensado en nuestro plan de modernización del Estado que busca que esa modernización sea brindarles mejor servicios a los contribuyentes. Y en una época donde el tema de la salud concretamente está tan en juego y en el medio de todo esto ¿qué es lo que va a poder hacer el vecino de la ciudad de Paraná en el Centro de Salud Ilia que hace poquitas horas quedó inaugurado? Sí, la verdad que estamos contentos. Ayer se inauguró el edificio. Se ha incorporado muchísimos servicios no solamente metros cuadrados se han incorporado muchos de los servicios que permanentemente demanda el vecino. Eso también está dentro de nuestro plan de descentralizar los servicios acercarlos a la gente sobre todo un servicio como el servicio de salud. Que el vecino diga bueno, tengo una falencia puedo ir al centro de salud que está cerca y el centro de salud está en condiciones de atenderlo tiene un valor muy pero muy importante. En ese lugar es susceptible de atender aproximadamente un universo de 20.000 paranaenses y de distintos barrios de 15 vecinales un edificio nuevo moderno también hemos tenido el acompañamiento del gobierno de la provincia en los recursos humanos una inversión importante una obra que empezó en la gestión anterior y que nosotros decidimos reimpulsar al inicio de nuestra gestión y que se va a transformar en un centro de salud de referencia regional para que trabajando de manera articulada con el gobierno de la provincia en servicio perdón con el gobierno de la provincia podamos brindar servicios de salud en conjunto y optimizado a los paranaenses y hablando de trabajo articulado quería preguntarle acerca del balance que hace sobre estos meses luego de la pandemia años ya después de la pandemia en relación al trabajo que han mantenido entre nación provincia y municipio que devolución puede hacer al respecto muy positivo siempre nos focalizamos en cuidar la salud de los paranaenses y cuidar el trabajo de los paranaenses al principio había muy poca información nosotros incorporamos profesionales altamente calificados eso nos permitió desarrollar protocolos que en la mayor parte de los inconvenientes que tuvimos pudimos actuar uno de los más significativos fue cuando si recordarán al principio algún caso de COVID en una empresa grande implicaba cerrarla 15 días nosotros trabajamos en el parque industrial si hubo un caso solamente eran 6 horas 8 horas se aplicaba este protocolo y podía seguir trabajando eso nos permitió trabajar con el comercio y tratar de darle sustentabilidad a todas las actividades económicas yo creo que el balance es positivo lo que tenemos por delante seguir cuidándonos la vacuna avanza día a día no tenemos que tener miedo porque el miedo paraliza pero tenemos que seguir siendo responsables por último intendente justamente hablando de ese tema recordar a grandes rasgos las principales restricciones que rigen en la capital de la provincia de Entre Ríos donde obviamente los casos o la cantidad de casos y de contagios es muy importante bueno las restricciones tal vez la más importante Sonia sigue siendo el tema de las reuniones digamos sociales ¿no? algunos lo llaman fiestas clandestinas cuando se transforman en fiestas clandestinas pero todos los estudios están citando esa situación ¿por qué? porque se pudo demostrar en muy poco tiempo que el coronavirus se transmite por aerosoles entonces los lugares cerrados donde no están ventilados son los mayores inconvenientes hoy las restricciones son muchas yo me enfocaría mucho más en los cuidados los cuidados lugares abiertos que la ventilación sea cruzada mantener la distancia usar el barbijo doble y las medidas de seguridad cuidar a las personas que tengan diríamos mayor exposición o las personas adultas y bueno respetarnos fundamentalmente y cada uno hacerlo de manera individual más allá de la responsabilidad de que día a día tiene el gobierno nacional provincial y municipal cada uno de nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad Intendente muchas gracias por su visita por su tiempo y por toda la información gracias gracias estábamos dialogando con Adán Valls Intendente de la ciudad de Paraná charlando un poco de todo obras que llegan a la capital entrerriana pero también parte de lo que ha dejado la pandemia y la continuidad precisamente de la misma nuestro territorio bueno luego de esta entrevista entonces con el Intendente de la ciudad de Paraná les proponemos una pausa la primera aquí en Televier y enseguida volvemos obviamente con toda la actualidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.